Hola Mari, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, felices, felices, contentos. Que se note en tu cara también, en la mía, en todo el equipo, en Julián Imacio, en Rodolfo Gravina, en Sofía Fernández, Cintia Cremades, ¿quién me está faltando? A ver si nos queda... Ay, que no nos falte nada. En realidad, chicos, decirles a todos que estamos muy agradecidos. Sí, todo el equipo, todo el equipo. A ver, contemos por qué chicos, queremos... No, no, dígalo, dígalo. Estamos agradeciendo y no contamos por qué. Ay, no lo hemos dicho. No, 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 pero la estamos esperando. No, 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 ahí va Marisol. Marisol Venegas, qué sonrisa, ¿por qué tiene esa sonrisa hoy? Porque nuestro Skype viajero ha sido declarado de interés legislativo, chicos. Bueno, bueno, muy bueno, muy bueno. Un reconocimiento que nos viene muy bonito a todo el equipo, el agradecimiento, bueno, a las autoridades, a nuestros compañeros, a la parte técnica que hace posible los contactos, a la producción, a la gente que se comunica con nosotros, porque la verdad es que se han prendido tantos mendocinos y mendocinas para pasarnos sus contactos. Bueno, Marce, nada, ¿sabés lo que es la producción de esto? Pero además que todos los compañeros se suben y lo hagan posible. Sí, así que estamos felices. Estamos pasando, vamos a pasar un compacto de algunos, de algunos de los lugares que hemos ido desde el 18 de mayo. El agradecimiento también a Andrés Petirombardi, que es diputado provincial, presidente de la Cámara, que bueno, esto lo hizo posible, lo presentó en la legislatura y finalmente se aprobó, se declaró de interés legislativo y tiene que ver con el acercamiento que hacemos desde el canal con los mendocinos en el mundo, como una herramienta, sobre todo distinguido de esto, como una herramienta que surge a raíz de la pandemia y cómo a través de nosotros la utilización de la tecnología pudimos unir esto, ¿no? Algún mendocino en el mundo contar su historia con sus familiares, sus amigos acá, ¿no? Sí, y lo decía Marisol, el agradecimiento para todo el equipo. No me quiero olvidar de Marcela Gatti, de Marcela Mora, que también está atenta a los mensajes que llegan, Carlos Cortés, Noelia Nieto en la Gerencia de Noticias, a Grupo América en general, a cada uno de los gerentes, porque han hecho posible esto. A Paula Piquera, a Juan Quibar, que también siempre nos apoyan en todo esto. Y a todo el equipo técnico. Y nos dan el impulso para seguir. No me quiero, Gustavo, Fernando, Marce Mora. A todos, bueno, Adrián, a todo el equipo técnico. La verdad es que son un montón. La verdad es que todo el equipo piraño, todos están comprometidos con esto y lo hacen posible. Así que el agradecimiento y lo más importante es que a los mendocinos les ha gustado la idea, la han recepcionado. Mirá Richard. Mirá, Marce, Richard de Máncora, desde Perú. Impresionante, ahí preparando tragos. Bueno, el agradecimiento para los que nos mostraron su lugar, para los que se animaron a cantar, a bailar, a meterse al mar. Bueno, no vamos a parar, advertimos eso. Acá estamos el 18 de mayo, de manera ininterrumpida. Hemos recorrido un montón de lugares y vamos a seguir haciéndolo. Casi tres meses, un poquito más de tres meses de Sky Viajero. Yo me sumé al equipo de ustedes, recién te lo contaba, se lo contaba también a Marcela, a todo el equipo. Bueno, me siento parte de esto, me siento con muchas ganas, feliz. Se lo decía también a Rodi y principalmente a vos, Marisol, quienes han puesto la cara en un primer momento. Y por todo esto de la pandemia, algunos estamos de este lado, otros han quedado del otro lado, de producción, de técnica, pero bueno, feliz de ser parte y sinceramente descubrimos un montón de cosas con el Sky Viajero. Así que, pero muy lindo el agradecimiento a la Cámara de Diputados por todo esto, por este mismo que nos da a toda la gente del 7 de Grupo América. Sí, la verdad es que yo no sé si irme a vivir a Catar donde no pagan impuestos o por ahí pasarme unos días en Aruba con lo que era esa playa. Bueno, nada, hemos tenido la oportunidad de conocer esos datos de los distintos lugares y la verdad es que gracias. Sigan escribiendo a los mendocinos que quieran ver a sus mendocinos que están por el resto del mundo. Que nos escriban. Bueno, ahora viajamos porque ayer tuvimos un problemita, no pudimos viajar, pero hoy viajamos. Hoy comemos. Hoy viajamos. Ay, gastronómico. Sí, para los que se quedaron con ganas de ver Egipto se viene la semana que viene. Pero hoy nos vamos a Valencia, España, y ustedes verán que nos van a mostrar cómo se hace una paella. No, no vamos por lo tradicional, no vamos por lo típico. Vamos por la gastronomía vegana y vegetariana ahí en Valencia. ¿Y por qué? Porque dijimos con Marcela, mostremos el proyecto de algún mendocino allá vinculado a la gastronomía o alguien que trabaja en una cocina. Y vimos con Mariano Altamirano, que ya está contactado. Hola, Mariano. Hola, Mariano. Buenas, ¿cómo está Marcela? ¿Cómo anda equipo? ¿Cómo está Mendoza? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Qué lindo verte. Un gusto saludarte y verte. Un gusto, chicos. Qué alegría. En los últimos tres años Mariano ha recorrido 30 países. ¿Qué? ¿30 países? Sí. Ha recorrido más 40. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? En los últimos tres fueron 30 países, finalmente paró ahí en Valencia en un proyecto de argentinos, amigos y ya nos cuenta él de qué se trata. Totalmente, totalmente. Sí, ya salí en diciembre del 2016, yo de Argentina, estuve haciendo un viajecito. Después, supuestamente mi viaje era por tres meses y al final decidimos quedarnos. Vimos que había iniciativa, que habían posibilidades de crecimiento y nada, así se fue dando. Empezando muy desde abajo, llegamos a esta increíble aventura de vivir en Valencia con un grupo de personas increíbles. La verdad que tuve la suerte por un amigo que me recomendó trabajar en este bar y Facundo, un amigo de Santiago del Estero, me recomendó trabajar en este bar. Y desde el momento uno que empecé acá, un 28 de junio del 2017, no paré, trabajé un año y medio, me fui de viaje por siete meses más o menos. Estuve en Australia haciendo una Working Holidays y en la India haciendo voluntariados, en Nepal haciendo voluntariados sociales. Y después me llamaron para volver acá a Almalibre para hacerme cargo de la parte de representación y logística de la distribución del producto. Muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Por suerte he encontrado un grupo de gente sensacional, que eso es lo que se trata de Almalibre, que es el bar donde trabajo, que fue fundado en 2015 con mis amigos Carlos y Camila, un brasilero de Sao Paulo y una cordobesa. Ellos lo empezaron en el 2015 y lo fueron creando desde a poquito. Empezaron en un bar muy chiquito con todo lo que es el producto azaí, que azaí es una fruta del Amazonas. Que nosotros la cosechamos en Brasil, en el norte brasilero y hacemos un helado. Nosotros hacemos un helado que es un producto vegano, no le ponemos leche, nada. Y lo mezclamos con un sirope guaraná, que es lo que le da propiedades también a la fruta. Es una fruta que tiene mucho poder antioxidante, tiene mucho hierro. Mariano, ¿cuál es el gusto si lo tenés que comparar con algo de lo que habitualmente consumimos? Y una cosita, ¿podemos entrar, Mariano, al bar? ¿Podemos mostrar algo? A ver, que ya quiero ver. Justamente vamos caminando. Estamos en servicio ahora, entonces está toda la gente ahí. Estamos aquí. Que buen nombre, Che, alma libre. Es que eso es lo que relaciona el bar con las personas con las que trabajamos aquí. Ahí ya tenemos más o menos preparado lo que vamos a servir. Acá con mi compañera Carla vamos a servir el azaí. Ya le vamos a empezar a preparar para que lo puedan ver. Te preguntaba el gusto, ¿a qué sabe? Mira, mucha gente cuando lo prueba puede llegar a decir que se parece al chocolate. Mucha gente me lo relaciona con el cacao. Para mí su sabor es único. No tiene algo similar. Sinceramente es un producto que la gente se está animando a probar. Es un producto, como les dije anteriormente, que tiene muchísimas propiedades. Tiene un poder antioxidante muy grande. Tiene hierro, omega, vitamina. Ahí les comento. Lo que está preparando mi compañera es el bowl experto, que es uno de los tamaños más grandes que tenemos en la carta, con una de las combinaciones más pedidas, que es el correcaminos, que lleva rodajas de banana, pazoca, que pazoca es un ingrediente brasilero también, que es cacahuete molido con sal y azúcar, y maní molido con sal y azúcar, y pepitas de chocolate. Eso es el bowl que está preparando mi compañera. Como les dije, el producto es vegano, no tiene leche, tiene sirope guaraná y azúcar de caña. Es uno de los productos con menor porcentaje de azúcar. Mariano, ¿pero eso para cuántas personas es? A ver, siendo sincero, yo me lo como solo, tranquilamente. No, pero pará, de postre y antes tenés que comer livianito, porque si no es mucho, ¿no? Y bueno, mira, para que veas, te voy a enseñar acá la hamburguesa vegana de nuestra casa. ¡Ay, qué rico eso! Sí, el otro producto estrella, no sé si se alcanza a ver bien. Sí, sí. ¿Qué tiene? A ver, contanos qué tiene. Falta. Bueno, nuestra... no, no, no. Nuestra hamburguesa vegana tiene... Esa es de arroz rojo y tempeh. Está hecha... El tempeh es soja, soja fermentada. Sí. Tiene pan de cereales con brotes y con una salsa veganesa. La salsa veganesa es una salsa vegana que está hecha con albahaca, ¿sí? Leche de soja y albahaca. Y además tiene un extra, que es el que la gente mayormente pide, que es un bacon vegano. Aunque no lo crean, es bacon vegano. ¿Cuánto vale la hamburguesa y el... Esta hamburguesa sale... Esta hamburguesa sale 8,90. Y el extra generalmente puede llegar a salir entre 1,00 y 1,50, ¿sí? Con esta hamburguesa terminás súper full, porque la verdad que son bastantes llenadoras. ¡Qué rico se ve! Y bueno, con respecto a lo del... A la vuelta a la cámara. A lo del bacon vegano. El bacon vegano lo que tiene es de soja. Entonces, es súper parecido. El producto es súper delicioso. En realidad, esto está buenísimo para incentivar a la gente a que se anime a probar nuevas cosas. Porque así como todos nosotros los argentinos somos bastante de comer carne, está buenísimo que nos animemos y que probemos nuevas opciones. Porque sinceramente, es un mundo. Es un mundo. También, Mariano, contarle a la gente que el postre que recién veíamos preparaban ahí es sumamente exitoso, es propio del lugar. Un lugar que, como decía Mariano, arrancó muy de a poquito y ya tiene franquicias en Miami, Alma Libre. ¡Qué rico se ve! ¡Qué rico se ve! ¡Qué rico se ve! ¡Qué rico se ve! Creamos el segundo bar que fue en Barcelona. Y a los seis meses vino una persona que quiso comprar una franquicia y preparamos todo, prepararon todos los chicos y se vendió una franquicia a Miami. Eso fue al segundo año, sí, tercer año ya estaba la franquicia a Miami. Y el año pasado abrimos Madrid y Granada, que también la gente lo pedía muchísimo. Porque tuvo, la verdad que tuvo una muy alta repercusión y fue genial. Bueno, y ahora abrimos Mendoza. Ahora abrimos Mendoza. Abrimos Mendoza. Cuanto menos se lo esperen, cuando menos se lo esperen, seguramente estamos con Mendoza y nada, vamos a hacer lo posible para que llegue a Mendoza ahí, que es la tierra favorita de casa. Mariano, ¿podés caminar un toque, mostrarnos la cocina así, aunque sea de, sabemos que están en pleno trabajo, pero un poquito de lejos? Y acercate un poquito al teléfono porque se escucha, no sé qué auricular, porque te escuchamos mucho Rudo Ambiente. Sí, es que hay bastante gente ahora, el bar está bastante lleno, les voy a ir mostrando un poquito. La intimidad de alma libre. Sí, o sea, serían como la cocina. Ahí está mi compañero mendocino, Claudio. A ver. Hola, Claudio. Pará, pará, volvé, volvé. ¿Qué sale ahí? ¿De qué departamento es? ¿De su nombre e apellido? Ahí sale otro azaí, sí, y un zumo que seguramente es un delicia de Brasil, que está hecho de banana, azaí y alguna leche. Ay, qué rico eso. De pedir leche vegetal, ese es un wrap, el wrap Barcelona, que está hecho con seitan, y bueno, nada, ahí viene otro de mis compañeros, Daniel. Aló. Hola, Daniel, había un mendocino en la cocina. Claro, queremos conocerlo también. Necesitábamos el nombre y el apellido de él para saludarlo. Claudio Gamboa, es que está justo en pleno servicio, por eso no... Claudio Gamboa. Gamboa, ¿y Claudio de dónde es? ¿De qué parte? Claudio ha jugado toda la vida conmigo al rugby, nosotros somos del Liceo de Rugby Club, y hemos estado jugando juntos, y en un momento él decidió venirse para acá, y la mejor incorporación que tuvimos fue nuestro querido amigo Claudito. Así que, nada, y su hermano también está jugando, está trabajando con nosotros, Damián. Y también empezó a trabajar con nosotros en el Liceo de Rugby Club. Bueno. Para ir cerrando, chicos, quiero que Mariano brevemente nos cuente qué es lo que hizo él junto al equipo de trabajo cuando arrancó la pandemia, porque me parece un dato buenísimo. Sí, 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 la verdad que eso fue, para nosotros fue un dato, es algo sumamente importante, porque así como le dice el nombre Alma Libre, nosotros todo el tiempo estamos en buen bien, todo el tiempo estamos en buen bien. Entonces, con Camila, la confundadora de Alma Libre, decidimos movernos, y a la primera semana de cuarentena, averiguamos y empezamos a... ...dianas, viandas semanales, y llevábamos a los hospitales. En España se empezó a hacer lo mismo, y fuimos los pioneros en eso, entonces, la verdad que estamos súper, súper orgullosos, y nos sentimos muy bien con eso. ¡Felicitaciones, Mariano! Y tu saludo para la gente de acá, que te está mirando, nos escribió tu papá, así que aprovechá ya el cierre para saludar. Totalmente, chicos, les mando un saludo gigante a toda mi familia, a mi padre que estuvo ahí también tratando de organizar todo esto, a mi madre, a mis hermanos, mis tíos, mis compañeros de la universidad que están todos ahí pendientes, y mis compañeros de rugby también, están todos ahí, y nada, les mando un abrazo muy grande a todo Mendoza, saben que los llevamos siempre ahí, de corazón, y esperemos que vaya todo muy bien, estoy en darme una vueltita pronto, cuando se pueda viajar, y nada, un saludo muy grande para todos mis compañeros acá en Alma Libre, que son mi gran familia acá, la verdad, sin ellos estas cosas no se podrían llevar tan bien, así que nada, les agradezco mucho por la nota, chicos, a nosotros es sumamente importante transmitirle a la gente este tipo de valores, entonces, nada, espero puedan seguir haciendo esto por varios lugares. Abrazo, abrazo. Gracias, un aplauso. Gracias, Mariano. Nos encantó, gracias, el aplauso para vos. Chau, chau. Muchas gracias. Nos encantó, Mari. Bien, chicos, no, es que yo dije, Navarrito se levanta la cuarentena y nos quiere ir a dar una vueltita a España, ¿qué va a comer? ¿Se ha dejado la carne? Claro, me encantó, viste lo que era esa hamburguesa. Dedicado a vos. Gracias. Y no sabes la cantidad de gente que hay vegetariana o vegana. 9 euros por 87, 9 euros, 10 euros, las hamburguesas serían 783, así que vaya juntando plata a Barisol para cuando vayamos allá a Alma Libre. Sí, y Marce, tenés razón también en lo que decís, mucha gente está adoptando estos hábitos para lo que tiene que ver con su alimentación, así que ahí está, conocieron un lugar de gastronomía vegana y vegetariana en Valencia. Chicos, los quiero. Chau, chau. Estoy muy contenta. Chau. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.